Ya Yo no soy Yo soy el mismo Y como turista Puedo caminar Descubriendo Cosas nuevas Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que antes no viví La voz de María Se hace hablar tanto de ti La voz que dice En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuve Que te agota Que me moja de andar La voz que fluye En el sonido De un pequeño llorón Me haces sentir Me haces reír Y respirar Y respirar Empezar a su amigo No pude entender Que estaba arrodado De tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Se hace hablar tanto de ti La voz que fluye En el sonido De un pequeño llorón Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar De un pequeño llorón De un pequeño llorón De un pequeño llorón De un pequeño llorón